La Radio 247FM.com presenta esta noche en concierto completamente gratis, gratis, tu artista favorito. Para disfrutar en vivo, solo tienes que descargar nuestra app en Google Play y App Store. Y síguenos en Instagram y Facebook. La Radio 247FM, primera radio TV digital de República Dominicana. Programada por Franklin Medina.